Qué gana de estar en Mar del Plata, te digo, ahí en una reposera y por supuesto, unas rabas, qué rico comer. Y ahí tenemos a Noe, que está ahí en el marco del Festival Internacional de Cine en la ciudad de Mar del Plata, que nos va a contar las actividades que la provincia obviamente organiza en este contexto. Adelante, Noe. Bueno, sí, seguimos acá, Pato Lupe, por supuesto en el Museo Mar, como les contaba recién acá en Mar del Plata, en el marco del Festival Internacional de Cine. Les contaba un poquito, les adelantaba que hay un montón de actividades que se están realizando aquí desde el Instituto Cultural de la provincia. Hay un montón de cosas, hay charlas, hay shows, pero bueno, por eso estoy aquí con Gloria López. ¿Cómo estás, Gloria? Bueno, contanos un poco sobre todas las actividades que se están desarrollando. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, estamos acá en el Museo Mar desde el día de ayer, desde el 4 al 11 de noviembre. Vamos a estar con toda una propuesta de fin de película. Es la Feria de Industrias Creativas que desde el Instituto Cultural se viene desarrollando a lo largo de lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, donde la idea es fortalecer las políticas y los programas para las cinco industrias. En este caso, en el marco también del Festival de Mar del Plata, le dedicamos esta fin de a la industria audiovisual. Y en ese sentido, bueno, ustedes van a poder disfrutar de todas actividades libres y gratuitas en el Museo Mar, que va a ser nuestra sede de base, en un hall que es donde nos encontramos ahora, donde van a encontrar un afichismo curado con todos los afiches de películas de la provincia de Buenos Aires, de afichismo bonaerense, todo esto tiene que ver también con lo que significa para nosotros el ser bonaerenses y lo que hace a la construcción de nuestra identidad y la historia es parte de esa identidad. Entonces, bueno, vamos a poder disfrutar de esta muestra, que acá estamos frenando gente porque todo el tiempo es muy concurrida. También hay una instalación de diseño de sillas Bristol, que la silla Bristol es la silla estándar y emblemática que se populariza con el primer festival en el 54 con Perón y ya es la silla que todos reconocemos. Y acá un equipo de diseño de industria armaron toda una reversión de las sillas para disfrutar con una instalación que acompaña para que las infancias puedan dibujar y hacer sus reversiones y dibujos. Y hay sillas voladoras. También, ahora va a haber charlas. ¿Cómo? Las sillas voladoras, sí. Hay sillas voladoras, digo, está increíble. Es un poquito lo que veíamos recién y mirá qué ternura estas sillitas chiquititas. Y acá también, bueno, tenemos... Toda la carpa entera recreada. Una por una mano. Divina. La carpa entera recreada y, por supuesto, la silla icónica bonaerense Bristol, que también es un poco para que la gente venga acá, se saque una foto y recuerde el festival. Sí, sería como la foto de la fin de película. También ahora en un ratito nomás se va a estar haciendo... También van a haber charlas, ahora en un ratito va a haber una charla hacia la legislación de la ley de cine, un proyecto que se está desarrollando para que exista la ley audiovisual en la provincia de Buenos Aires. Así como esa charla también, que es muy importante, van a haber charlas especiales y maestras con Lita Stantic, una gran productora de nuestra historia de la industria, Raúl Perrone, que va a ver un ciclo de retrospectiva. Y también todas las mañanas inauguramos con cortos y películas seleccionados y curados por el foro audiovisual. Y después hay todo un fragmento y una propuesta de programación de la ventana de la identidad bonaerense, que también fueron películas seleccionadas de toda la provincia, de realizadores o productores o gente nacida en la provincia que también se van a estar proyectando y que se coronan el 11 con un reconocimiento a esas trayectorias en cortoficción, largoficción, documental y cortodocumental. Así que bueno, ese es un poco el panorama y también, bueno, en general el gran atractivo y una de las grandes demandas que siempre tenemos la cubrimos con algunos shows y músicos. Así que hoy va a haber un gran espectáculo en homenaje a Fabio, que es algo totalmente complementario al Festival Internacional de Mar del Plata que hacemos, donde va a haber tributo de Por Amor a Fabio, donde distintos artistas con una banda estable local de Mar del Plata, que eso también lo articulamos obviamente con el programa de Código Provincia. Una banda estable que es la Valentina de Mar del Plata, va a ser la base y después distintos artistas como Nicolás Fabio, que es el hijo de Leonardo Fabio, Manuel Moretti de Estelares, Pilín Maceit, van a hacer distintas canciones. Después toca Estelares y cierra el homenaje, el sinfónico de Fabio, que es un show con orquesta estable y con distintos artistas que van a estar haciendo las canciones más populares del repertorio de Leonardo Fabio. Tremendo, Gloria metió un pantallazo de todo, muchas cosas, o sea, el Festival de Cine de por sí tiene atractivos para todo el mundo, pero la provincia ahí en el Museo Mar, metiendo la pata bonaerense para que nos podamos acercar a ellos con música aparte del cine. Sí, además buscando la identidad bonaerense desde la provincia de Buenos Aires, en este marco increíble cultural que está sucediendo en Mar del Plata. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo ves todo eso vos desde allá? Contanos más. Sí, la verdad que está hermoso, hay de todo. Yo, si me permiten, lo voy a esperar acá en la silla Bristol. Me gusta. Me encanta. Ahí ya te llevo un pirulín, un choclo. Un matecito. Sí. Un matecito. Hay churro, bolita y churro. En un rato te vendemos todo para que estés. Y quedate esperando porque en un rato vamos a estar hablando con una de las que van a ser protagonistas del homenaje a Leonardo Fabio en vivo allí de Mar del Plata, que yo ya dije, me postulo, era como la primavera. Quiero cantar canciones de Fabio. No me dejan. No, 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 cortamelo, cortamelo. Ya volvemos, no, eh. Abrazo gigante.